¿Qué tal amigos? Me encanta saludarlos, bienvenidos a un nuevo video del desafío de bots. Bueno, vamos a hablar de algo que pasó el día de hoy, es la salida de Sarita, aunque vimos que estuvo hablando con Aleja acerca de lo que sentían al haber estado en la competencia. Como era de esperarse, pues Gojira tomó delantera y Sarita de última. Ni siquiera pudo terminar la prueba, vimos cómo se enredó con una escalera, luego con las llantas, no las podía subir, luego no las pudo ni siquiera encestar en ese palo. Ahí se quedó en esa parte de la prueba, aunque bueno, vimos que Sarita iba con otra actitud, trató de darlo todo, pero no pudo. Lo cierto es que este hecho en redes sociales ha causado mucha incomodidad entre muchos, ya que dicen que el desafío ha perdido mucha credibilidad, porque hay cositas que no debieron pasar de cierta manera, como la prueba de Mayra, pero que estuvo muy sospechosa. Ahorita con la salida de Sara ya quedaron Gojira, Aleja y también quedó, vimos que está Juli, y pues ya estadísticamente podríamos decir que la ganadora de esta prueba va a ser Gojira, pues lo ha dado todo durante todos los capítulos, ha sido la mejor, ha destacado. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios. Y además de eso, recuerden compartir y dar like a mi canal. Gracias por haberme acompañado todo este tiempo. Gracias. Gracias.